y muy buenas a todos gente de youtube bienvenidamente aquí al canal estamos con otro vídeo vídeo muy esperado por muchos muchos me lo piden les traigo el clon de pgshar totalmente actualizado a la última versión pues obviamente de pgshar estamos hablando la última versión 1.64 punto 2 vale que fue una versión oficial que saltó el día de ayer el clon ya vendría con esta versión ustedes se van a ir aquí al comentario fijado el comentario fijado los va a llevar al blog del blog pueden ir a descargar lo que sería el archivo fíjense muy bien el nombre del archivo que descargan ya que a veces dicen que descargar otra cosa y que tal no se llama nuevo kakashi clon pgshar se llama el archivo para que lo puedan descargar una vez lo tengan descargado recuerden desinstalar el clon anterior esto siempre lo colo lo recomiendo para que no vayan a tener errores al momento de la instalación entonces yo voy a desinstalar el clon que tenía procedemos a hacer la instalación del nuevo clon vale quería saludar a los miembros del canal vale como la mayoría de veces saluditos para josé luís saluditos para poli monroy para jefri díaz para polinario osorio para gros saluditos para aquí bolito para ángel alfredo para michael falemercado y para el frío rodríguez chávez gracias a todos por el apoyo que le da el canal y saluditos desde colombia entonces procedemos a hacer la instalación del nuevo clon ok mi gente y una vez lo tengamos instalado lo vamos a ejecutar recuerden que al ser una versión clonada podemos presentar algún tipo de error en el momento de logueo y tal solamente les pido paciencia y reiniciar la aplicación en caso que tengan problemas pero aquí no quiero pausar el vídeo para que ustedes se den cuenta que si se puede iniciar sesión así nos toca reiniciar dos o tres veces cuatro veces no importa pero si se puede iniciar sesión a veces iniciar sesión incluso a la primera simplemente se los digo porque dicen que no sirve que no funciona pero es que no tienen paciencia recuerden que al ser clonado pues solamente va a tener fallos no se puede tener 100% funcional porque es una versión una copia de la versión original listo estamos aquí en enviar les muestro que es la última versión 0.264.2 del 0.231 ya está tenemos las mismas opciones lo que es implementó del call down para que ustedes lo validen vamos a iniciar sesión aquí podemos iniciar sesión facebook con cualquiera sin ningún tipo de problema en mi caso yo lo voy a iniciar sesión con google para mostrarles y niego los permisos aquí se va a demorar cargando le damos en la equis estamos en iniciar cerramos aquí los permisos ya nos abre las cuentas seleccionamos la cuenta en cuestión nos aparece esto obviamente estamos intentando lograr con el clon pues seleccionamos el clon de pg sharp aquí nos aparece esto pero es por la última actualización seleccionamos aquí el navegador prueba bueno en la cuenta le damos acá y esperamos a que nos logue pueden pasar varias cosas una que nos aparezca error de autenticar 2 que nos quede cargando la pokeball que se quede totalmente fricheada lo que es la aplicación simplemente tenemos que reiniciarlo esto es muy importante solamente con reiniciar se solventa vuelvo y les repito a veces toca reiniciarlo dos a tres veces pero la aplicación cumple y nos deja loguear sin ningún tipo pues digamos de pues digamos de restricción no porque lo único que tiene es ese problema miren aquí se buggeó simplemente cerramos como tal lo que es la aplicación y la volvemos a ejecutar de esta manera es que se solventan dichos errores yo no quiero pausar para que ustedes vean que no les miente y que les estoy vendiendo una aplicación que pues que no funciona y que tal es porque la aplicación en realidad cumple entonces voy con google vamos a verificar esta vez a ver qué pasa y sucede si tenemos suerte a la segunda o simplemente tenemos que volverlo a reiniciar a veces también va a presentar error con error perdón con los feeds lo mismo se solventa reiniciando lo que es la aplicación miren aquí como pueden apreciar simplemente con reiniciarlo una vez ya me pudo iniciar sesión entonces es cuestión de paciencia gente si vuelve y les se les frisea vuelven y lo vuelven y lo que lo reinician y pues ya está recuerden que esta aplicación también va a funcionar con lo que sería la sincro aventura la sincro aventura les va a funcionar para eclosionar huevitos es algo muy importante que tienen que tener en cuenta no utilicen su licencia pejizar los que pagan la licencia no la vayan a utilizar esto lo digo porque el pejizar ha bloqueado varias licencias por utilizarlas en el clon para él es como se utilizarán se utilizarán en otro dispositivo y aparece como licencia como si se hubiera dado mal uso a lo que es la licencia pejizar entonces utilizan el modo gratuito como para eclosion de huevitos como para tener otra cuenta y toda la vuelta list como pueden ver ya funcionó vamos a verificar por ejemplo tocar para caminar para teletransportar no miren aquí como pueden ver sus funciones van y vienen sin ningún tipo pues de problema de restricción así que pues está bastante bien la sincro aventura también va a funcionar recuerde mi gente que para los que no saben para qué sirve el clon de pejizar pues efectivamente es para eso podemos tener dos pejizar instalados en el mismo teléfono jugarlo simultáneamente o incluso el pokemon go original también instalado en el mismo teléfono listas y como lo pueden apreciar podemos tener dos ya sea el original o este el original o el el clon o simplemente el 2 pg charme y aquí les voy a abrir 2 pg char sin ningún tipo de problema esta es la facilidad que tenemos para utilizar dos cuentas en el mismo teléfono listo mi gente entonces recuerden reinicia la aplicación en caso de que tengan errores vamos a hacer la validación de los fit porque es algo que tenemos de un día a mostrarles los fit vamos a ver miren aquí como pueden ver me aparecieron error 3 en los fit y en las incursiones también entonces nada usted simplemente reinicia la aplicación hasta que les aparezca el fit como tal listo era lo que les está en el vídeo mi gente no olviden dejar su like suscribanse en la tienda parita nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo